Bairro Rodrigo Zamora Valderrama 27 Octubre, 201,828 Octubre, 2018,013,770 El año 2006 fue este sábado a las 11 de la mañana, cuando la explosión de una pila de celular terminó por incendiar una casa en la colonia Mártires de Río Blanco en Cuernavaca. Los bomberos acudieron a un llamado de auxilio a la calle una esquina con empleado municipal de la colonia antes mencionada para atender un incendio de una recámara en el segundo nivel de la construcción. Se quemaron varios enseres entre ellos, un colchón, base de cama, ropa y el clóset. El propietario de la vivienda dijo que el incendio se generó luego de que dejara cargando un celular sobre la cama. Luego, escuchó una pequeña explosión, como si se tratara de un balazo, mismo el que no le prestó atención. Minutos más tarde al subir a su recámara se dio cuenta que estaba llena de humo y fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. CERCES ¡Suscríbete al canal!